En los hombres va de un 3.4 a un 3.8, en las mujeres de un 3.6 a un 4.2, un 4.3 aproximadamente. Y si no se detecta a esa edad, es prácticamente imposible que pueda desaparecer, solamente se puede controlar. Este es el porcentaje que la población que en la actualidad padece un trastorno obsesivo compulsivo. Los expertos refieren que si no se detecta a esa temprana edad, quien lo padece podría vivir toda su vida con estos dos factores. La obsesión tiene que ver con tenerle un miedo irracional a una situación, a un orden. Lo compulsivo tiene que ver con el número de veces que hago esta actividad. Y esa obsesión de querer tener todo limpio. Yo creo que eso ya se vuelve como un tipo de enfermedad. Pues muy ordenada, ¿no? O sea, si ven algo movido, ellos no lo dejaron así, pues van y lo acomodan y se molestan cuando las personas les desacomodan sus cosas. No, no, o sea, ha de ser complicado yo creo, ¿no? Porque pues ha de ser personas que siempre están obsesionadas a lo mejor con cómo acomodas hasta las cosas. El TOC podría traerle consecuencias en su entorno social. Las consecuencias son que empieza a tener un trastorno alrededor de las personas con las que conviven. Terminan por aislarse de la sociedad. Este problema refiere de una ansiedad constante. Los expertos sugieren acudir con algún especialista para obtener el tratamiento adecuado. El problema es que esa ansiedad se controla por muy poco tiempo. Lo ideal es que las personas tomen psicoterapia y asistan a la psiquiatría o a neurología para que les indiquen un medicamento específico para que esa ansiedad disminuya. Con imágenes de Iván Pozos, Daniela Casco, Azteca Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!